Queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos están viendo a través de este video, les saluda el Padre Obdulio Funes, servidor de la parroquia San Sebastián de Pasaquina. Queremos por este medio hacerte la invitación a la celebración del segundo Festival del Maíz que tendremos en nuestra parroquia. El motivo del Festival del Maíz es primero darle gracias a Dios junto a toda la comunidad cristiana por el don de los frutos del maíz que Dios nos ha concedido. Acto que vamos a tener con la solemne Eucaristía junto a todas las comunidades del pueblo y de la parroquia San Sebastián de Pasaquina con las comunidades de alrededor de otras parroquias. Ese es uno de los objetivos de este Festival del Maíz. Segundo, queremos recobrar la cultura o sembrar la semilla de la cultura en nuestra comunidad. ¿Cómo? Bueno, todo lo que vamos a hacer desde el Festival del Maíz es recobrar todo lo que es cultural. Desde los cantos, los vestuarios típicos, recoger toda la cultura de nuestra comunidad como lo es las carretas con los bueyes, los trajes típicos de las candidatas. Tendremos para como darle gracias a Dios el punto por la cosecha del maíz, los frutos que tenemos. Y segundo, descubrir y darle valor a nuestra cultura del municipio. Eso lo vamos a hacer a través del desfile de las candidatas con las carretas decoradas típicamente con los productos, con las flores del maíz. Y por último, es un punto que tenemos como parroquia. Es un encuentro de familias donde la parroquia va a ofrecer un espacio de sana diversión para que cada uno con su familia venga a disfrutar. Tendremos para este espacio la presencia de lo que llamamos el Arca de Noé, donde vamos a tener la diversidad de animales para que puedan los niños disfrutar sanamente. Vamos a tener juegos recreativos. También vamos a tener danzas y puntos artísticos, como también la elección de la reina del Festival del Maíz. También tendremos la presentación de dos bandas de paz, dos bandas estudiantiles de paz, la del Instituto Nacional de Santa Rosa de Lima, como la del GICAR de San Miguel. Esperamos contar con todo un espacio para la diversión en familia. Y así, hermanos, tendremos a la disposición de todos ustedes los productos típicos del maíz, con los que ustedes pueden degustar de los sabrosos platos típicos de nuestro país. Con esta motivación queremos llegarle a usted para que se pueda animar y acompañarnos de esta solemne celebración del segundo Festival del Maíz que tenemos como parroquia. Que Dios y María Santísima les acompañe y les bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!